Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Evil Within, capítulo 15, parte 3 y estamos aquí ya en el final, supongo que esta ahora sí que sí será la última parte y no podemos ni siquiera pues terminar con nuestra experiencia yo no veo la máquina, a lo mejor está afuera, pero yo no veo la maldita experiencia ojalá esté aquí dentro, pero no, no está así que no puedo, o sea, la experiencia que tengo que es, no, no sé cuánto es de experiencia pero la experiencia que tengo pues no puedo, no puedo gastarla, ¿no? así que bueno, en el primer capítulo, o sea, en la primera parte tuvimos un capítulo poco intenso, ¿no? que bueno, era más de un poco de historia y demás y de intriga un poquillo el segundo capítulo es un poco más de intriga y de historia pero sobre todo más frenético y mucho más de acción y en este tercer capítulo hemos llegado a la parte superior de arriba de la atalaya para hacer el salto de fe que queremos hacer porque ese es nuestro objetivo desde el principio del juego, ¿no? un salto de fe como Altair y Ezio y los demás, ¿no? y claro, pues vale, digo, ostras, como termine aquí porque ha tenido o sea, una pantalla en negro de aquí termina y he dicho, no puede ser vale, de todas formas esto es el final casi seguro, fijaos aquí está el cerebro aunque lo que no sé, me lo imaginaba más grueso, esto es el faro, ¿no? esto es un faro veis la luz, ¿no? el faro y un faro que... uff aquí estamos nosotros vale, vale, vale pues venga, vamos a hallar supongo que habrá que acercarse, ¿no? fijaos vale, vale, vale aquí antes estábamos aquí abajo y ahora estamos aquí arriba vale, supongo que podemos ir para acá no sé si pasará ahora algo no, no voy a disparar de momento ¿por qué ando? ¿por qué ando tan, tan? estoy ahí estoy como enchufado oh, yeah sí señor ya tenemos ya no ya encontramos un poco de sentido al primer capítulo creo que era el primero cuando nos autodisparamos, ¿no? al principio del primero y ahí está me cago en la tía esta aquí está Kidman la cual quiere cargarse a Leslie porque cree que él es una conexión directa con con Rubik ella cree que matando a Leslie correcto me duele dispararte bueno, ya da igual ¿ah, me va a contar todo o qué? si sabes quién es este chico si sabes algo entonces sabes por qué no puede vivir gilipolleces es Rubik él es el que ella cree que si mata si mata a Leslie terminará la conexión con Rubik porque Leslie y Rubik están como conectados ¿no? wow wow esto es lo que me imaginaba yo joder esto es lo que me imaginaba yo porque unas cuantas veces hemos visto el cerebro este vale, esto es el final lo siento si dura poco el capítulo pero abrazo fuerte a ver qué cojones hace a lo mejor lo absorbe en plan cojones lo convirtió en agua pues Jesucristo lo hubiese convertido en vino Jesucristo es más fiestero jaja wow y pasamos otra vez aquí qué raro pero es como que ha alimentado ¿no? el cerebro o algo no tengo ni idea me estoy cayendo ¿no? ojo me estoy cayendo y atravieso la ventana claro que sí y me voy a despertar aquí joder ¿en serio? fijaos cómo está esto o sea a lo mejor muero y me despierto en plan la muerte solamente es un despertar a otra vida ¿no? es el despertar como decía Descartes no, no estoy tocando nada ¿eh? o sea tengo el mando pero no estoy tocando nada chaval vaya porrazo que habría muerto seguro pero bueno vale esto significa que ahí salen las ideas a lo mejor ¿qué cojones? ¿este quién es? ¿este quién es? mierda pues este es otro no tengo ni idea de quién es este o sí ahora mismo no sé muy bien quién es me recuerda esto un poco al Resident Evil 5 ¿no? al final pues no tengo ni idea de qué nombre ponerle a este este es Rubik espérate que hay un ah no creía que venía un coche ¡eh! ¡wow! sí señor qué guapada ¿no? tenemos que ir para arriba supongo una manita chócala que me ha matado ¿cómo que me ha matado? no me he dado ni cuenta ¿eh? bueno pues me he aplastado como si fuese un maldito mosquito cuidado con la mano aquí y ahora tenemos que vale y qué pasa ahora ahora me tendré que mover ¿no? qué cojones otra vez me mata no tengo ni idea tío en el capítulo anterior a la tercera iba la vencida en este yo creo que no fijaos fijaos me va me va a aplastar otra vez pero a lo mejor hay que moverse más rápido va a ser eso moverse más rápido probaremos con la cuarta supongo vale y me choco yo pum quinta vez voy a pillar la pistola no puedo sacarla vale no puedo sacarla corre 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 vale sí era eso que había que chaval que había que hacerlo más rápido vale vale hasta luego otro coche por ahí ah mira por otro sitio muy bien una casita había que hacerlo mucho más rápido pablo tío vale a lo mejor lo he cortado no sé si lo habré cortado wow vale me iba a parar a pillar objetos o cosas un chaval un chaval ahí no sé cómo me he librado vale es Isaac a ver a ver qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa bueno ahora no puedo controlar yo nada venga vuela wow mi furgo la he encontrado os acordáis de esta no que dispare y tal ostras va a ser un poco épico eh esto qué guapada y antigravedad y todo cómo se dispara vale así no me acordaba de disparar ya qué uop chaval venga 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 pilla pilla uh la mano la mano la mano venga menos mal que esto no tiene recarga ni tonterías varias chaval vaya 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 cambio de ritmo aquí chaval está guapo 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 esto a pilla a comer a comer balas a comer a comer a comer venga 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 come 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 ahí ahí abre la boca bien abre la boca bien me cago en todo abre la boca bien quita la manita quita la manita te molesta el folk o te aguanta venga 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 y me ha pillado ah bueno no estaba luchando contra la gravedad porque me tenía me tenía cogido con la mano vale venga ya chaval que se han copiado de Kratos a disparar creo yo vamos a tener que disparar ahí en plan uh uh hola oh una ostras chaval en serio tan épico hola amigo me pasas el arma please oh a lo mejor hay que darle los huevos ya sabéis que una patada en los huevos nunca viene mal ¿no? vale yo voy a probar ahí vale hemos fallado supuestamente vamos a disparar más veces porque creo que ahí le hemos dado sí señor voy a probar en los huevos aunque los hueverinos los tiene oh directo a las bolillas mierda ahí le dan la mano eh que se aproxima ojo que se está aproximando ojo que se está aproximando hay que darle la cabosa ahí le he dado casi se ha agachado es que es complicado oh ahora sí pilla sí señor sí señor sí señor en la panza o en donde sea y ahí mierda ha girado demasiado venga me cago en todo falla otra vez venga venga sonríe 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 di patata di patata o algo venga patata cojones di patata di adiós di adiós vale me ha quitado el arma y me ha quitado a mi también joder que dolor que dolor acordaos que tengo un clavo que me ha atravesado punto de control flipas va a salir o algo no vale espérate que viene puedo no puedo disparar vale la pistola no que solamente tenía una bala solo tenía una bala no me dejaba disparar bueno 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 vale lo sabemos el juego es así o sea te jodes con una bala o sea es que es increíble vale otra vez de nuevo vale tenemos una maldita bala cuidado que aquí esto lo suelo fallar yo mucho porque me conozco que en los momentos clave pues me ¡boma! ¿qué cojones? logro desbloqueado 45G uno de muchos genial vaya vaya se le están hinchando los cataplines tanto que han explotado chaval este tiene que ser hermano gemelo de de guasimodo aquí terminará supongo pero espero ahí está bien que no termine del todo fijaos que estoy conectado a lo matrix y la conexión pues se acaba de terminar ¿por qué? porque lo hemos matado ¿vale? y ya pues no chaval chaval nos cuesta andar ojo no estaremos ni heridos ni nada a lo mejor Joseph también está vivo y aquí también está mira y las demás mira no perdón o si a lo mejor estará o en serio venga ya hombre por favor está este tío demasiado y se va va a aparecer detrás mía o algo a ver vamos a avanzar porque parece que tenemos que avanzar ahora mismo estoy como desorientado ¿no? vale tenemos que romper eso a Rubén leís ahí lo que pone ¿no? Rubén no sé qué eso lo tengo que después mirar un poco más mejor en edición vamos a a pisotear el cerebro de Rubik toma ya y aquí vamos a entender mucho de la historia espero fijaos que está aquí Kidman la entre comillas novata me dice que me calle que guarde silencio pero no es novata es del FBI o algo nadie puede ¿cómo que nadie puede? ¿cómo que nadie puede? se escuchan pasos omitir para mantener no o sea omitir no quiero omitir cállate Pablo caen gotas aquí estoy dándome un baño de burbujas y ahí está el chino ese es el chino ¿no? ahí está todo el mundo aquí está el el policía del conductor de la furgoneta aquí está el doctor este es el doctor Jiménez Jiménez el cual no tiene muy buena pinta la verdad y ahí pone victoriano ahí pone victoriano que es el apellido de Rubén y de los padres obviamente y de la hermana y de todo aquí a lo mejor está el chino ¿dónde está el chino? ¿esto qué es? ¿qué cojones es esto? ¿qué significa esto? aquí estaba la chino a ver Wither Leslie Wither Leslie eso ha tenido que significar algo pero yo no lo he pillado no sé por qué pero me iba a imaginar que iba a estar ahí la mujer mira o sea la mujer que es no me acuerdo ahora cómo se llama mira claro mira salimos por donde salimos la primera vez pero esta vez no se derrumba nada Bacon Metal Hospital y el faro se van a creer que estoy de resaca sí se van a creer que he bebido o algo por la historia que tengo fijaos me suena un poco el nota S no sé por qué pero me suena un poquillo todo está bien ¿no? no hay nada destruido o sí ahí está Leslie el cual a lo mejor es el malo de todos no lo sé efectos secundarios a lo mejor vaya rayote fijaos que he dejado que he dejado como huella no, no vale pero todo está bien o no o sea yo me interesa la ciudad si está destruida o no que yo creo que no aquí está terminando la musiquita no no está destruida como veis creo no no está destruida madre mía ahora tengo un escalofrío vaya escalofrío que me ha recordido desde la nuca hasta la espalda The Evil Within publicado por el grupo de trabajo de Bethesda bla 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 desarrollado por Tango no sé qué director Chingi Mikami el de Resident Evil 1 creo o algo así no sé o el 4 no lo sé bien me ha encantado me ha encantado espero que esta musiquita que escucháis aquí de fondo no tenga copyright por favor lo pido que todo el juego no ha tenido ninguno de copyright y no tengo ganas ahora de copyright bien qué tengo que decir sobre todo tengo que repasarme al editar todo porque madre mía madre mía lo primero es que hemos visto al doctor Jiménez vale al final que estaba como muerto tenía una cara de muerto que no podía con él luego hemos visto también que la bañera de Leslie estaba vacía por lo tanto eso significa que han pillado o que han recogido a Leslie o que Leslie se ha alargado lo cual me hace pensar a lo mejor una segunda parte de Bill Wittin porque esto no se aclara por completo todo la verdad es que tengo que mirarme todos los capítulos es más voy a hacer esto ya lo tenía pensado cuando ya iba o sea cuando iba ya por el capítulo a lo mejor cinco o seis esto ya lo tenía yo pensado y es hacer un recopilatorio de todo el juego o sea de todos los capítulos que he subido hacer un recopilatorio con lo que más me ha gustado y demás o con lo que puede ser más entretenido de cada capítulo el cual espero que dure menos de una hora que dure intentaré que sea de 20 minutos de 20 minutos pero no sé estoy hablando como mal pero por los nervios que tengo de haber terminado este pedazo de juego el cual podríamos hacerlo otra o sea podemos completarlo otra vez para seguir o sea ya no avanzaríamos más en la historia lo único que sería más difícil el juego desbloquearíamos en nivel difícil de verdad porque estamos en dificultad media porque el difícil no podemos jugarlo así que bueno no lo voy a jugar seguramente no lo voy a jugar eso sí al jugarlo por segunda vez podríamos pillar más ¿cómo se llama? más estatuillas para abrir lo que viene siendo las taquillas restantes que me quedan que a lo mejor necesitaré incluso no completarlo una vez más sino otra más todavía no sé cuántas me quedan pero vamos a ver tengo aquí apuntado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ver 3, 6, 9, 10 10, 3, 6, 7 10, 20 23, 26, 27 27 y hoy abierto o sea hoy me refiero porque he grabado las tres partes del tirón ¿vale? he abierto he abierto he abierto otras 7 pues 20 me quedan 20 taquillas 20 de sí yo creo que en una vuelta ya se completarían todas las taquillas perfectamente y también se completaría perfectamente toda la experiencia así que no sé no se puede bajar más rápido lo que voy a hacer va a ser dar la omitir porque no creo que que se descubra nada logro desbloqueado 2 para 70g 2 para 70g vale lo que tú digas compañero y ametralladora adquirida bonificación por completar genial uuuh lanzacohetes adquirido bonificación por uuuh 50.000 puntos de habilidad adquirido bonificación por completar ya puedes seleccionar en el menú de principal nueva partida más y ver modelos vamos a verlos todos en bonificación por completar ahora puedes elegir un nivel de dificultad diferente al seleccionar nueva partida o sea ya podemos esto lo que nos indica es que podemos ya seleccionar el modo difícil y encima como segunda partida va a ser todavía más complicado muertes totales 105 no está mal no creo yo no lo sé tiempo empleado 20 horas y 23 minutos vale lo cual no está mal no sé si se hace relación obviamente ha habido muchos cortes y el total que el total que haya yo subido no sé cuánto será pero alrededor de más de 10 horas seguro porque ha habido 15 capítulos la verdad es que sí yo creo que más de 10 horas seguro unas 13 horas o más no lo sé sí unas 13 horas a lo mejor por ahí sí 13 horas yo diría que 13 horas menos de 15 creo o no no a lo mejor no a lo mejor incluso más de 15 no lo sé pero bueno en fin capítulo 15 completado supervivencia o sea la dificultad normal tiempo empleado tal muertes totales 105 yo creo que no está mal podría haber pillado menos hubiese tenido más cuidado pero no lo he tenido guardar partida y tanto bien guardamos partida 20-04 aceptar y vamos a ver ahora de 20-04 a 22 por lo tanto he grabado menos de 20 minutitos vale pues completado genial genial lo veis dificultad supervivencia dos calaveras en vez de tres bien vamos a darle para atrás menú principal y ahora sube de nivel la habilidad de recarga para tardar menos correcto correcto esto es un tiempo de carga que por cierto es diferente a los demás aquí estamos otra vez en continuar nueva partida más vamos a darle a nueva partida simplemente para saber los datos guardados no 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 ¿estás seguro? no 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 quiero no quiero que se suba ¿por qué? ¿por qué no puedo? no no quiero entonces nueva partida si le damos nueva partida supongo que podríamos elegir la la dificultad difícil ¿vale? si le damos nueva partida más que no me deja ah sí sí que me deja vale capítulo 1 llamada de emergencia o sea continuaríamos exactamente igual pero empezaríamos por el capítulo 1 llamada de emergencia autoguardado tal vale y tendríamos que lo podríamos guardar aquí vale genial no no sé muy bien selecciona los datos con los que quieres con los que quieres jugar podemos empezar desde el autoguardado o desde el capítulo 1 llamada de emergencia pero creo que esto sería sí sería la misma partida que yo he jugado ahora ¿no? solamente que ya es más difícil los capítulos siempre empiezan desde el principio aunque los datos guardados corresponden a un punto posterior los datos guardados bueno esto no nos interesa ¿no? cargar partida ahora lo voy a hacer opciones ver modelos vamos a ver los modelos que es lo que hemos desbloqueado y además que yo nunca he mirado nada de eso ¿no? fijaos ahí está el carrito de experiencia Sebastián ah no sí sí que he mirado una vez esto ah no no modelo no no lo he mirado esto nunca fijaos Sebastián vamos a ahí está moverlo fijaos la está está guay ¿eh? altura 1.82 peso 79 y edad 38 un buen policía que suele ser brusco con la gente y actúa sin pensar en las consecuencias para los demás Joseph el chino es el único compañero que ha tenido durante mucho tiempo aparte de que también ha tenido a Mira ¿no? su mujer la ha tenido como compañera pero bueno una cosa que quiero decir es que Joseph supuestamente ha muerto pero como no sé es que no sé si habrá muerto realmente o no seguirá muerto ya o no o simplemente habrá despertado de la máquina no creo ¿no? porque no no creo yo creo que ha muerto y ya está yo dije que el chino iba a morir y ha muerto ¿no? pues ya está ha muerto morir ha muerto así que ya está girar cámara muy bien acercar RT uopa al paquete vale y alejar no podemos mover ahí está moverlo para no ver para no ver para no ir directamente al paquete simplemente para ir un poco más a careto estoy muy loco fijaos fijaos que estoy muy loco que estoy muy loco que estoy muy loco a ver no puedo moverlo para arriba así así estoy muy loco chaval estoy muy loco la verdad es que las figuras no están mal fijaos ahí está el el candelabro este en el candil la verdad es que está chulo ver esto vale vamos a ver otro pero ya más rápido esto con gabardina como al principio fijaos como estoy ahí con mis apuntes y demás ah no no apuntes va a ser que no con mi oh y se mueve la gabardina que grande fijaos como se mueve la gabardina y el lazo de atrás lo ve al cambiarla de giro está muy muy bien hecho en eso la verdad es que es un detallito minúsculo pero eh que es muy chulo bueno ahí está con la petaca mía de alcohol vamos a leerlo el abrigo favorito de Sebastián regalo de su mujer lo lleva todo el año y parece que nunca lo lava que guarrillo que guarrillo aquí está Kidman que la vemos aquí eh eh pasamos arriba a a ahí así más o menos un poquito más así perfecto wow oh yeah dispuesta a todo si señor vaya culo vale perdón perdón vale la verdad que está chulo aquí hay nombres o algo puesto a ver vamos a bajar no no aquí no hay nada de nombre ni nada vale por cierto aquí veis un poco la edad 27 años que casualidad peso 54 el doble de 27 que casualidad y 1,75 metros pues ya está ¿no? muy bien herida aquí oh chaval como está esta ¿no? herida madre mía fijaos en el brazo parece zombie ¿no? en plan fijad la pistola oh oh vamos a ver la herida aquí chaval está guay os podéis largar si queréis de ver el vídeo fijaos como se mueve el pelo un poquillo ¿eh? está graciosete ¿no? ahí ahí está cara del dolor cara del dolor y bajamos que mal controlo esto vale vemos por aquí joder bajamos ahora sí y nada ahí la pistolita en plan que me muero que me muero vale aquí nos dice algo cuando vuelve a aparecer en el minuto en el mundo mental de Robby Kidman es tan malherida y conmocionada solo ella sabe lo que pasó cuando estaba sola aquí podría haber una segunda parte en plan con Kidman ¿no? de juego una segunda parte con Kidman y que a medida que avancemos en ese juego nosotros vayamos recordando el juego anterior o sea este lo que ella hizo en este ¿no? y así completar no sé podría ser una muy buena idea Joseph nuestro amigo el chino y diréis vosotros ¿por qué chino? yo le llamo chino podría ser japonés pero yo lo veo no sé yo lo veo japonés aquí está al principio del juego con su librito y demás que es el diario parece que es el diario de Sebastián Castellano si os fijáis wow ¿sabría algo? era 33 pesos 67 1.75 como buen chino que es Joseph es competente y cumple las normas es un policía fiable es considerado con los demás es considerado con los demás y exigente consigo mismo cuando toma una decisión es fiel a ella hasta las últimas consecuencias su tenacidad suele meterlo en problemas pero nunca flaquea vale enfermera Tatiana hola hermosa ¿cómo estás tú? fijaos cómo se le mueve la faldita vale Tatiana es una enfermera de la zona de seguridad del hospital psiquiátrico Bacon la cual o Bicón o como cojones se llame las atrocidades que ha visto le han pasado factura hasta el punto de quedar emocionalmente muerta emocionalmente muerta o sea que murió de susto o de miedo ¿no? bueno susto miedo bueno miedo ¿no? más que de susto fijaos en verdad no es feilla tienes un puntillo chaval hola vale 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 muy plana pero bueno por lo demás fijaos la carpetita que lleva aquí que es la a ver la carpeta confidencial y ahí vemos un poco la casa de la luz o algo así ¿no? vale altura unos 74 pesos 56 edad 38 muy bien bajamos Leslie Wither que es o sea si os acordáis al final ¿no? hemos visto que este tío estaba no estaba en la bañera ¿no? inconscientemente Leslie siempre ha compensado sus problemas para comunicarse emulando los pensamientos de los demás o sea que es lo que emulaba a lo mejor eran los pensamientos no, no, no sé muy bien espérate esta es la característica que buscaba Rubik en sus experimentos de vinculación de conciencia claro amigo mío vale os cuento a lo mejor ya sabéis que Rubik perdió a Laura su hermana casi novia porque le gustaba mucho ahí hay un rollito así y bueno pues se quedó en coma en estado vegetal y a lo mejor gracias a Leslie pues pudo saber lo que pensaba esta chica ¿no? su hermana no lo sé ¿no? y hacer pruebas con él para meter a gente en estado coma y intentar meterse dentro de la mente para solucionar ese estado coma o simplemente para hablar con ellos o algo así ¿no? a lo mejor es eso ¿no? yo siempre buscando el bien de los demás edad 25 pesos 51 y altura 1.72 Marcelo Jiménez este es el doctor que hizo pruebas con Leslie y con Rubik el cual pues es un cabrón y por culpa de él prácticamente pues ha pasado lo que ha pasado ¿no? pero bueno además es que tiene una cara de malote ¿no? se parece un poco al comisario a nuestro jefe ¿no? al que yo he dicho me suena un poco la cara ¿no? se parece un poquete vale Marcelo es un médico que llevó a cabo experimentos clandestinos con pacientes del hospital psiquiátrico Bacon en colaboración con una organización extranjera dicha organización lo puso al frente del hospital hasta que desapareció en extrañas circunstancias edad 50 vaya careto que tiene en serio peso 71 y altura 1.78 por aquí no podemos ver más nada y vale muy bien Laura nuestra amiga Laura la cual es la de las manos seguro la cual pues yo le llamé Eduvina ¿no? edad 17 en el momento de su muerte peso 46 altura 1.67 la guapa la guapa bueno vale a mi tanto no que me resulte guapa la verdad pero a alguien le puede gustar aunque un poco bueno la guapa y generosa hermana de Rubik es la única que lo entiende cuando vivía le gustaba vestir de rojo de ahí la fotografía así demás ¿no? vale por aquí no vemos más nada los pies tampoco ya está muy bien era la única que comprendía a Leslie perdón a Leslie a Rubik ya que él pues sí era como Leslie ¿no? que estaba tenía algún problema mental pero no problema inferior sino superior era demasiado inteligente ¿vale? así que bueno pues ya está Laura Victoriano le gusta por el ano vale Rubik Rubén Victoriano aquí está con sus galas altura 178 peso 71 y edad 37 en el momento de su desaparición cuando desapareció o sea que Laura ahora tiene que tener también esa edad ¿no? creo no lo sé no sé si Rubik era mayor yo creo que tendrían que tener la misma edad Rubik y Laura de que se enamoraran ¿no? creo ¿eh? aislado del mundo exterior Rubik prosiguió solo sus investigaciones hasta que se produjo un incendio en el laboratorio del sótano su cadáver nunca fue hallado entre los escombros de la mansión ¿vale? pues muy bien mira, mira, mira cómo se mueve hola hola vale vamos a acercarlo un poco para ver las quemaduras fijaos ¿eh? que guapo es guapo ¿no? es un chico adorable ¿eh? y fijaos aquí el cerebro que tiene ¿eh? que es algo que yo no me di cuenta porque es que se tapa completamente y vemos ¡oh! porque ha pasado directamente al pene vale y veis ahí como la cicatriz esa que es bueno pues donde han abierto el cerebro o algo ¿no? vale bueno, ahí tenéis la altura 1.78 peso 71 y edad la 37 muy bien y Rubik sin bata ahí está ¡oh! espérate que hay más gente ¡oh! y luego vale, vale vamos por partes las terribles quemaduras de Rubik han dejado su piel insensible e incapaz de regular la temperatura corporal atormentado por constantes dolores de cabeza y ataques físicos y mentales su cuerpo ha estado al límite y tanto son quemaduras de tercer grado ¿no? no sé si hay de más grado la verdad y fijaos aquí el cerebelo qué guapada la verdad es que están chulos en estos personajes joder ¿por qué se va directamente al culo tío? o sea a la parte baja fijaos que están como ahí en plan en plan en plan ¿cómo se llama? ah no me sale ahora el nombre bueno fijaos chavales está enterísimo quemado ¿no? está como hay como modelo ¿no? en plan oh yeah pasarela vale aquí no nos dice la edad ni la altura obviamente porque ya me la habían dicho antes aquí me dicen otra vez la altura pero es que esta es la edad de 10 años cuando estaba con la chiquilla ¿no? con Laura rubis de pequeño cuando conservaba parte de su inocencia ¿vale? a esta edad empezó a dar muestra de sus macabros intereses y diseccionaba animales pequeñitos muy bien mira lo que es mono la verdad es que es un poco sombrío ¿no? un poco siniestro ya así o sea es rubio de ahí que las cejas también sean un poco rubias y demás es un niño extraño ¿eh? o sea el típico marginadillo y vale ahí vemos una cucaracha ¿vale? está guay eso o sea porque estaba diseccionando y una corbata roja porque a lo mejor le gustaba pues a Laura o sea le gustaba el el vestido de Laura que era rojo y como siempre iba con el rojo pues también se pondía algo rojo no lo sé bien y bajamos seguimos bajando espérate hay unos cuantos más Rubén Victoriano niño con cicatrices ojo aquí es cuando escapó del de ahí está cuando escapó de la granja Rubén perdió a su hermana en un incendio provocado supuestamente por gente del pueblo y es así ¿no? durante o sea lo hemos visto nosotros así durante una larga y dolorosa rehabilitación conoció al doctor Jiménez el hombre que cambiará su vida completamente entonces vale 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 pues aquí se me quitan las dudas de que el nota estaba enamorado de la de la hermana o sea tendría una estaría enamorado pero en plan de de hermano ¿no? de que quiero mucho como hermano ¿no? altura 1.58 peso 41 y edad 10 y esto fue cuando escapó de la granja cuando su hermana tenía 17 por tanto no hay enamoramiento que valga en plan relación porque hombre una edad tan 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 distinta ¿no? tan dispar pues la verdad es que no 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 le encuentro yo mucho sentido ¿no? fijaos aquí está está el nota sufriendo con todas las quemaduras y lo que está intentando llegar a avisar a alguien fijaos todo el rostro ya quemado prácticamente las manos todo 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 la verdad es que madre mía el dolor que tuvo que soportar era increíble ¿no? y se escucha se escucha vale 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 la verdad es que estos muñecos y tal están muy bien ¿no? peso 41 y altura 1.59 o 8 Rubén adolescente aquí está ya en plan ligoteo ¿no? edad 18 tú sabes ya de marcha ¡uh! tengo carnet alcohol alcohol vale altura 1.78 peso 69 kilos o sea obviamente ha engordado yo peso yo cuánto peso 57 y mido 1.70 sí soy muy delgadito vale edad 18 fijaos que parece un condón hola soy al condón no hombre broma fijaos que solamente tiene una oreja buena y gracias a ello pues podrá escuchar un poco ¿no? la verdad es que qué cosa más fea normal que que no ligase ¿no? tiene ahí la manilla todavía quemadilla y el cuerpo entero estará lleno de vendas estupendo de adolescente Rubén siguió rechazando los tratamientos de regeneración de piel y se aisló en el laboratorio del sótano pues no sé qué pensar alter ego estos ya son los guachaval qué guapada ¿no? estos son ya los monstruos ¿eh? fijaos o sea están muy guapos estos son esto lo hemos visto hace poco la verdad fijaos cómo se mueven en plan está muy chulo ¿eh? esto está curradillo ¿eh? fijaos muy bien a ver pues nada más no hay más nada que añadir peso uno perdón 150 y o sea perdón 185 kilos o sea que pesan un montón o a lo mejor es el pack completo lo cual ya sería algo normal ¿no? de una media no sé de 60 a lo mejor sí de 60 ¿no? de 60 kilos o algo así 62 coma 333 altura 2 metros en conjunto también no cada uno ¿no? o sea a lo mejor el mayor ¿no? no lo sé o a lo mejor es el peso de cada uno pero bueno resultado de conectar un sujeto con trastorno de identidad disociativo al dispositivo STEM las personalidades dominante y alternativa se funden en una criatura bicéfala de dos cabezas ¿vale? sádico ¡hombre! ¿cómo que sádico? ¿cómo que sádico? ¿qué tal estás? ah no vale sí, sí nada este es el sádico sí, sí, sí perdón por un momento me recordaba a nuestro amigo Joaquín fijaos aquí tiene un bazoca el cual lo ha utilizado en el capítulo anterior si no me equivoco y ese bazoca pues nos ha reportado muchas cosas creo que es un bazoca enojo no tiene pinta parece una tubería y ya está pero bueno de todas formas tenía un bazoca ¿vale? y sobre todo la característica de este señor pues es no es la sangre ¿vale? es la sierra que le gusta le gustaba talar era fijaos era leñador criatura nacida de la mente de un asesino unido a la locura de Rubik muy bien se ha dejado llevar por la furia hasta convertirse en la personificación de la muerte y este puede ser a lo mejor el asesino este en serie ¿no? que comentaba la historia el sádico Zen uuuh se está ah, este es el hermano correcto altura 299 lo iba a decir y Neun ¿vale? estos dos son los hermanos gemelos los gemeliers ya más grandes etes y huérfano gemelo abandonado y criado en un laboratorio bajo el cementerio Zen el más cobarde de los hermanos ataca violentamente a los desconocidos y suele estar encadenado ahí veis las cadenas y obviamente esto ya pues no es un no es un RPG ¿no? ahí tenemos pues un martillo o un micrófono no sé muy bien lo que es y aquí tenemos un señor sí, sé lo que es que bueno pues se parece a una especie de troll ¿no? me pica la cara vale peso 190 kilos normal ¿no? con esa altura y aquí tenemos a Neun el otro hermano huérfano gemelo abandonado y criado en un laboratorio bajo el cementerio Neun nunca está tranquilo y se altera con tanta facilidad que lleva una máscara que le tapa los ojos y las orejas este es el que no podía ver fijaos vale tranquilo fijaos aquí que está encadenado chaval chaval en todo el pecho ¿no? en todo el corazón todo el tetamen oh y la cadena de sobre chaval que locurón ¿no? vale muy bien pues nada seguimos el guardián hombre hombre que tal estás compañero que tal estás Joaquín tío gran no este perdón este no es Joaquín este es Juan que siempre me equivoco entonces Joaquín ¿dónde cojones está? o es el mismo Joaquín y Juan es el mismo no, no puede ser vale criatura creada a partir de los últimos recuerdos de Rubik antes de ser descuartizado y de su furia tras haberle sido robada su investigación de la caja fuerte cualquiera que se acerque a la caja fuerte es decapitado y su cabeza se añade junto al resto en el saco en este saco que vemos aquí de pinchos madre mía o sea madre mía ¿no? un poco loco sí que estaba ¿eh? y bueno pues nada ahí lo vemos con su mochilita y demás tomo pesos 340 kilos 2 metros 70 flipante trauma vale este me dio un poco de por culo la verdad criatura nacida a partir del concepto de Rubik de la muerte y la reencarnación según a lo mejor por eso que parezca que esté crucificado no me sale la palabra ah según su rechazo a la religión que su padre intentó imponerle de este pequeño vale de ahí a lo mejor ¿no? eso ¿no? que que esté como a un palo ¿no? vale lo vemos ahí la verdad es que no sé si está sonriendo o no la verdad yo no y vosotros ¿qué decís? pero bueno a ver vamos a bajar ahí está y bueno pues vemos las cosillas vale seguimos ahí veis también la altura y el peso que bueno no sé cuánto pesará el palitroque que lleva consigo ¿no? y todo porque a eso hay que quitarle algo ¿no? a lo mejor no sé 30 kilos vale centínelas ojo aquí que son los perros estos que también tenían pruebas junto con los hermanos esos ¿no? los gemelos longitud 2,40 2,40 metros o sea es muchísimo son prácticamente como dos personas como la altura de dos personas ¿no? altura 2,10 como dos personas muy chiquititas y peso 260 kilos ¿no? vale pues nada ahí el perro lleno de clavos y de púas y de todo fijaos que que está sacando la lengua en plan quiero ir a por el palo pásame la pelotita pásame la pelotita tiene dos bocas por cierto y bueno Laura criatura amigo mío que os dije que os dije que era Laura ¿no? que bueno aquí la criatura la hemos llamado mira los pelos la hemos llamado Edwina ¿vale? así que nada aquí tenemos a Laura a Edwina en plan así es como lo recuerda Rubik en plan macabro ¿no? pues vale con muchas manos en plan parecía una salvaje pero bueno altura 310 y peso 220 lo cual tiene que ser todo hueso porque está muy muy delgado a no ser que el pelo pese también mucho vale criatura nacida a partir de los recuerdos de la trágica muerte de Laura y de la sed de venganza de Rubik es prácticamente inmune a las balas pero reacciona violentamente a las llamas oh yeah muy bien pues nada supresor uh este tío en el capítulo anterior o sea el capítulo 14 no la parte anterior tuve problemillas con él me asustó desde el suelo pero bueno ahí está despedido criatura generada a partir de los deseos de Rubik de no ser visto por los demás claro con el nota pues se camuflaba y demás cambia de color para fundirse con el entorno y usa sus largos tetan teta teta de tentáculos para atrapar a sus desprevenidas víctimas víctimas y acabar con ellas como me sucedió a mí ¿no? peso 330 kilos y altura 430 ¿no? si contamos pues la altura también de 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 los tentáculos bien chig chigyo ¿qué cojones es esto? tío esto no me suena esto ahora mismo ¡ah! amigo esto esto es lo del mar monstruo acuático ¿lo ves? monstruo acuático nacido cuando un sujeto se ahogó durante unas pruebas y su conciencia se perdió en el mundo mental de Rubik acecha en las turbias profundidades e intenta atrapar a cualquiera que se acerque este la verdad es que era muy jodido a mi no me gustaba nada altura 620 y peso 1,4 toneladas madre mía no se porque la T está en minúscula la verdad pero bueno fijaos o sea es flipante pero lo guapo es que tiene como una especie de las manos o los pies mejor dicho se han convertido como en aletas no tiene 5 dedos además ¿no? si vale amalgama alfa hombre este es nuestro amigo Guasimodo ¿vale? este es este es el novio de Dubina ¿vale? que aquí bueno pues lo llaman amalgama alfa 3,90 peso 2,1 madre mía lo que pesa ¿no? de toneladas ser terrorífico creado a partir de los últimos recuerdos de los sujetos de prueba que murieron mientras estaban conectando conectados al sistema Steam ataca todo lo que se mueva en su intento de huir de una muerte segura ahí tenemos el ojo el cual era el detector y había que dispararle al ojo el cual pues yo tardé en averiguarlo y bueno también tenía otras cabezas ¿no? de los sujetos ¿no? supongo y demás fijaos ahí hay como vale simplemente pues nada creía que había munición o algo la verdad una cosa bastante escrobosilla ¿no? pero bueno ahí está además movía los coches y demás la verdad es que estaba muy muy guapo bien herejía esta es la arañita esta es la arañita esta quería entrar en el autobús porque nosotros pues estábamos de excursión y quería entrar gratis pero al final pues no no entró gratis claro que no o sea si no paga no entra ¿no? que es como además se llama el capítulo o sea como se llama el vídeo monstruo con enormes patas de insecto arácnido esta criatura arácnido porque tiene 8 o fija 8 no tienes 3 y 3 6 tiene 6 pero arácnido no me acuerdo si eran 8 no sé la diferencia entre bueno no tiene antenas por lo tanto no es un bicho es una araña pero bueno tiene 6 tiene 6 patas no recuerdo si las arañas tienen 6 u 8 6 seguro pero no sé si 8 bien esta criatura es un sujeto de prueba que perdió su identidad mientras estaba conectando al sistema Steam y enloqueció devorando las conciencias de todo aquel que se encontró pues genial recordad mucho que las ofertas de Steam si compráis mucho en las ofertas os puede pasar esto ¿vale? altura 9,20 y peso 3,8 vamos aquí aumentando ¿no? amalgama otra vez ¿no? amalgama no lo habíamos visto anteriormente bueno amalgama 21 altura 21 metros y peso 720 toneladas este es el boss final criatura que combina el odio y la animosidad de las víctimas de la investigación de Rubik junto con la locura de este aumenta el tamaño al absorber el miedo y el odio de su alrededor menos mal que estaba solo ¿no? porque si llego a estar con gente madre mía ¿no? se hace aún más grande ¿vale? vemos aquí pues los bracillos ¿no? que es como la araña esa pero no como no sé como Laura también ¿no? como Eduvina fijaos fijaos que es grande porque fijaos que esto es un edificio está muy bien que pongan edificios y demás para bueno pues para darnos para saber un poco mejor el tamaño ¿no? fijaos el careto que tiene chaval que asco y los huevos los huevos hay que ver bien los huevos los huevos los huevos y ahí tenemos los huevos y un ombligo es la barriga en verdad es una barriga en realidad pero bueno parece parece un huevo vale pues ya está amalgama núcleo de amalgama aquí es donde debería estar Rubik a lo mejor dentro del cuerpo de la criatura Rubik solo es vulnerable cuando este abre la cabeza y expone el núcleo que es él ahí vemos a Rubik que como el que lo está controlando esto se me está vale 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 ¿por qué no puedo? vale así no sé por qué no podía bajar y subir ahora sí puedo vale ah pero ya no puedo aumentar en cambio si bajo puedo aumentar vale pero ya no puedo no me deja subir lo ve si bajo un poco ya sí me deja subir pero no me deja acercarlo tanto vale bueno pues lo que hay ¿no? ahí lo tenemos ahí tenemos al señor este con una columna parece el jorobado de Notre Dame también se parece un poco a Wasimodo pero bueno ahí está además con ahí ya tiene los huevos explotados ¿no? así que nada expone el núcleo a ver lo hemos leído dentro del cuerpo vale sí atormentados grupo A ah amigos estos son los monstruitos estos que que bueno al final tampoco ha sido tan complicado fijaos como se mueve la soga chavales en verdad está guapo ¿no? los personajes se parecen y demás pero están chulos este la verdad es que daba un poco de yuyu ¿no? o sea un poco de yuyu de yuyu si quedaba la verdad así que nada vale sincronizados con la conciencia de Rubik los sujetos de pruebas los sujetos de pruebas humanos conectados al sistema Steam se convierten en criaturas atormentado grupo B no sé si quedará mucho ¿no? de algún modo incluso las personas que no se pudieron conectar al sistema Steam parecen como monstruos como por ejemplo estos curas ¿no? ¿os acordáis? yo me acuerdo bastante bien todo esto esto es de cuando ya entré a la iglesia esa fijaos el franco que tiene ahí ahí es cuando ya conseguí el franco seguramente muy bien grupo C de atormentados aquí vemos a nuestro compañero este era nuestro compañero creo el que conducía los sujetos conservaban un ápice de su conciencia original con la apariencia que tenían en vida pero al estar muertos en el mundo real han perdido su humanidad o sea que en el en el ficticio estaban locos ¿por qué? porque en el real pues habían muerto y ya pues no podían controlarse fijaos esto esto me jodieron bastante pero solamente fue un capítulo la verdad este se parecía bueno a una serie no me acuerdo ahora del nombre y la verdad es que se hacían invisibles y eran muy 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 incómodos la verdad así que bueno ahí vemos los otros y demás pues vale muy bien atormentado grupo D no creo que quede mucho más lo ve todo esto bueno después las armas y demás pero vamos bien vemos aquí un poquito fijaos el trabajado atormentado grupo D los atormentados atacan a los humanos al detectar su presencia para devorar su cerebro quizás en un intento de recuperar sus recuerdos perdidos puede ser ¿no? puede ser podría ser no puedo mover esto así así lo que quería yo ver está guay la verdad y el señor este está como el que maneja todo ¿eh? tú ¿qué haces que no estás trabajando? y la chica esta parece como que ¿yo qué hago aquí? pero bueno atormentado grupo E vamos a verlo aquí siguen más o menos los de las máscaras eran un poco complicados este también era molesto el de la bombona el bombero aunque había era fácil en realidad había que disparar atrás lo que pasa es que no se va en la vuelta ¿no? luego estaba este de la ametralladora que no vea si me jodió en algún capítulo la verdad y luego los gordos los gordos tampoco tenía tanto miedo solamente que aguantaban mucho pero si los quemabas y demás pues ya está ¿no? pese a su inseguridad algunos usan armas y herramientas y los hay que parecen seguir órdenes muy bien atormentado grupo F de final y oh chaval aquí tenemos al peor enemigo en realidad que creo que sería el de la capucha que si no le ataca o no te ve pues sobre todo creo que si no te ve pues no no invoca a a Edwina ¿no? al monstruo este que aparece del fuego y demás esta chica pues nada le pusieron los cuernos y va a cargarse a su marido vale genial o eso es una ex nuestra este tío es uno de los suicidas que no vea también ellos madre mía había que dispararle a la espalda o al pecho o sea a la granada para que explotasen y prácticamente ya está tampoco me cocinaron mucho conflicto ahí hay uno con el paraguas que dice esto es un paraguas ¿para qué sirve? vale los atormentados los atormentados con un mayor grado de sincronización con Rubik llevan máscara o capuchas extrañas o a lo mejor no llevan ni siquiera ni máscara ni capucha llevan otra cosa como por ejemplo dinamita ¿no? vale animales no creo que haya muchos esto es lo de la granja al principio del juego cuervos y demás los pájaros el ganado y otros seres vivos no convertidos en monstruos son seguramente los restos de los recuerdos de sujetos conectados al sistema Steam no hay ninguna rata por aquí debería haber alguna rata la verdad no sé si la habrá tenemos cerdos y vale muy bien ¿no tenemos alguna estatuilla por ahí? ¿un pescaíllo? vale muy bien cuchillo un cuchillo normal de supervivencia clavado en un cadáver de la sala que hay bajo el hospital excepto en los ataques furtivos enfrentarse a un monstruo con él es un suicidio o sea enfrentarnos con un cuchillo o que enfrentarnos nosotros a un monstruo con un cuchillo yo creo que era nosotros con un cuchillo aún así debería ser bueno el cuchillo granada que la verdad la he utilizado finalmente la he llegado a utilizar pero es una cosa que bueno la he utilizado en algunos momentos precisos ¿no? arma muy valiosa ojo muy valiosa que a mi la verdad no me ha resultado valiosa podría haberla utilizado más sí pero es que no me llamaba cuando estés en apuros y te enfrentas a un grupo de monstruos si no la manejas con cuidado puede que el que muera seas tú completamente ¿no? porque te la puedes tirar a ti o la puedes tirar demasiado cerca que algún monstruo te te detenga un poco ¿no? y no puedas escapar de tu propia granada ¿no? así que nada pistola revolver revolver de agente con el y no parece estar muy usado quizás no tuvo ocasión de hacerlo ¿no? vale guay escopeta que peta ya sabéis esta encontramos con nuestro amigo Joaquín el cual no ha salido como protagonista creo ¿no? escopeta fabricada hace más de 100 años todavía funciona pero al disparar la caja impulsa la culata y puede herir a los que no estén habituados a su uso o mejor dicho a ese retroceso tan fuerte ¿no? bien fusil de precisión el cual tampoco me ha convencido mucho fusil de diseño poco común y que parece fabricado a mano la montura de la mira el hueco de la culata y el manejo son irregulares y el equilibrio es deficiente ¿vale? estoy de acuerdo fijaos que podemos ver un poquillo por la lupa ¿eh? está está guay la verdad es que está guay ¿hola? sonríe y vale pues muy chulo muy chulo muy bien bajamos pistola automática esto ya se estará siendo eterno lo siento pero bueno será que os interesa ¿no? yo lo dejo que esto es lo menos interesante pues para el final pistola automática preferida por Joseph diseñada originalmente para el ejército es fiable y resistente excelente cadencia de tiro y velocidad de recarga la cual pues he utilizado muchísimo aunque no sé si esta es la de Joseph la mía no era una pistola la tal ¿no? era más un revólver creo pero bueno magnum no era la magnum era o si si creo que era creo que era un revólver pero no era la magnum la magnum fu revólver grande que dispara balas que dispara balas de magnum de gran calibre tanto el arma como la munición están fabricadas a medida una carta ganadora si, si pero con poca munición que al final no la ha utilizado tenía balas y demás y no la ha utilizado se me ha olvidado bueno ni siquiera ha utilizado pistola ha utilizado ballestas y demás aquí está agonía fijaos ahí con el con este arpón madre mía que bueno poderosa ballesta de fabricación especial la madera en la que en la que usa los virotes con trampa sugiere que fue creada por rubik oh pues la verdad que me un buen regalo pistola de ráfagas a lo mejor no esta no porque no tengo pistola de ráfagas pistola que dispara ráfagas de 3 disparos arma eficaz para infligir daño y acabar con los enemigos pero poco adecuada cuando escasea la munición claro porque dispara de 3 balas esta a lo mejor había muchas más armas repartidas y esta a lo mejor no la he encontrado ¿no? podría ser escopeta de dos cañones supongo que lo mismo ¿no? o a lo mejor no no lo sé esta se parece un poco al de gun ¿no? pero bueno escopeta de dos cañones arma fiable con gran cadencia de tiro y muy popular entre los cazadores la verdad es que sí el padre de ¿cómo se llamaba? bueno en el videojuego de gun de play 2 pues la usa el padre del protagonista bueno el padre no el cuidador del protagonista fusil de precisión de alta perforación el cual pues no tenía ya quisiera yo tener esto a lo mejor son mejoras ojo a lo mejor son mejoras que cuando consigo otra vez el nuevo franco como ya lo tengo pues se me pone este ¿no? sería muy interesante eso ¿eh? ojo sería muy pero que muy interesante fusil de precisión con mejoras con mejoras en el cañón y en el mecanismo de accionamiento cuenta con culata de carbono y bipode plegable el ejército y los francotiradores de la policía usan este fusil de gama alta y tanto aunque bueno ahí vemos el bipode ¿no? para ponerlo muy bien ametralladora la cual la hemos desbloqueado hace muy poquito ametralladora ligera seguramente de ejército al asegurar munición de fusil no es muy potente pero no tiene mucho retroceso y es estable lo cual está muy bien y si se mejora el daño de fuego y que también por ejemplo el crítico pues yo creo que sería un arma bastante bastante fiable ¿no? pero bueno también hay que contar con la munición no sé cuánta munición habría vale ya quedan pocas armas ¿eh? lanza cohete fijaos que lo hemos utilizado ahí el de esto de para mirar ahí ¿eh? que además se podría ver un poco ¿no? sí, sí parece que sí está guay y aquí abajo pues no se ve nada ¿no? a ver a ver sube, sube no puedo subir ahora sí, no se ve nada ¿no? como veis vale, muy bien muy interesante lanza cohete del ejército con gran poder de destrucción con propulsión trasera oh, esto está genial con propulsión con propulsión trasera para reducir el retroceso o sea que cuando tú esto explota ¿no? obviamente te vas impulsado para atrás pero por detrás supongo que también saldrá una especie de explosión para que te mantenga para que reduzca mucho el retroceso ¿no? de manejo de manejo sencillo cualquiera puede usarlo sí, sí vale y puño meca ¿no? arma que se coloca en los nudillos para aumentar la fuerza de los ataques físicos muy útil en contra de los zombies muy útil supongo que esto sería como la mejora ¿no? de pegar a puño bien y ya no tenemos más nada genial pues todo esto en la lista de modelos que os puede interesar ¿no? y pues nada yo os lo enseño ¿no? o sea ya que estamos ya que hemos terminado este grandioso juego el cual no sé si tendrá una segunda parte o no y el cual tengo que estudiarme bastante las cosillas pero bueno podemos ver de nuevo los créditos cosa que no podemos ver las opciones idioma español voz español contenido explícito o sea que haya sangre y demás activado sus títulos también barra de salud esto lo podemos quitar para que la dificultad sea muchísimo muchísimo más complicada o sea quitar los tutoriales el indicador de vista del acompañante la barra de salud que esto sí que sería una cosa bastante potente para quitar icono alerta del enemigo vale esto bueno esto me da igual en verdad mirad del objetivo también me da igual pero por lo demás de puesto la sensibilidad y tal aquí lo veis un poquito todo ¿no? como lo tengo yo todo más o menos puesto así que nada ahora sí vamos a darle a continuar por saber qué pasaría y bueno lo que vemos es que capítulo 1 llamada de emergencia iba a ser un corte pero mejor que no espero que os haya gustado me voy a despedir aquí antes de que aparezca y tal y bueno a mí la verdad es que el juego me ha gustado muchísimo no es el típico juego de jugarlo del tirón pero es el típico juego es el típico juego de bueno lo juegas un poquito tienes tu tensión y demás y pues a los dos días lo juegas otro poquito o al día siguiente pero no es de ponerse tres horas con el juego porque te frustras o algo así ¿no? así que nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós